Es todo tuyo Una bulla fuerte gente Estamos vivos o que Acércate un poco hermano Que se por ahí todavía hay todo este espacio Que está libre, acércate, acércate Somos aún pocos pero igual Somos los que estamos aquí Eso es energía Yo te digo música, tú dices libre Música, libre Música, libre Yo digo música, tú me dices libre Música, libre Música, libre Bomba Yaku, suéltala Un poco del primer disco ¿A cuántos aquí les gusta el jazz hermanos? Eso Un poco de música Un pedacito de cielo Va Escriben los renglones de mis venas Con sangre de las tuyas Desde encima de las nubes Veo caer la lluvia Los solitarios aullan Sus versos macerados En lo más recondito de su ser Ver nacer sobre un papel Menos mal no soy él Deforma el tiempo y tu querer No te informaron bien O no lo quisiste ver Soundtrack del Big Bang Imaginando estar en Hawái Desde un parquecito Con techo de palmas A veces no son compatibles las almas Y no hay nada que hacer más que daño O aprender a brindar cariño momentáneo Suena música en mi cabeza y me pierdo tu lección Mi nerva me ve con odio porque antes me amó No eres tú, soy yo, cariño El Olimpo me reprime y los dioses soberbios no sobreviven Nos ilumina un rayo, Ainara no volverá Acabó mi jornada, ya cantó el gallo Demasiado temprano y muy tarde Siete pecados celebrados, un trece que cae martes Nos ilumina un rayo, Ainara no volverá Acabó mi jornada, ya cantó el gallo Demasiado temprano y muy tarde Siete pecados celebrados, un trece que cae martes Parle lo que más prefiera y ya Patemonio dentro se guarda Más arna, con gusto no pica Tendré un verano en Nueva York Maktub, la virtud que no llega Se paga con las monedas de Judas Fíjate a quien le pides ayuda Hoy se autodenomina viuda Lo mató en su memoria, destruyó su estructura Le prendió fuego a su historia, la histeria nos desfigura Ahora no sé, pregúntame cuando sea El pirata barba blanca Al mando del barco espacial, terrestre Subterráneo y submarino Cal, coca y azúcar, chaccha, no más bambino Estimo es no timar, me dice el que sabe Que sé de más memoria, selectivo Olvide el tema del cual hablas Hay un poco de tos en tu humo Dionisio, rumió y vos Fue lo que me dio en mi turno Nada nos unió, diamantes de desayuno Recuerdo inoportuno, desucupo de otros puntos Sumo futuros ampliados en solo uno El collage va sin seguro, un viento haría lo suyo Nada nos unió, diamantes de desayuno Un recuerdo inoportuno, desucupo de otros mundos Sumo futuros ampliados en solo uno El collage va sin seguro, un viento haría lo suyo Se toma demasiado en serio Lo de que me tomo todo a la broma Aunque ande en otro hemisferio Seguiré siendo la misma persona Sin eufemismo ya observo Por lo que son las cosas y no por como se muestran Entre lo que quiero siempre está esa traficante maestra Si yo digo jazz, tú respondes hip hop Jazz Jazz Si yo les digo jazz, tú me respondes hip hop Jazz Jazz Si yo te digo jazz, tú me dices poesía Jazz Jazz Música independiente hermano, las palmas son para ustedes Genial estar acá compartiendo este primer bloque Esto no es por bookstock Sino por algo, por arte, por música Por mentes moviéndose y compartiendo Lo dado de que la música nos une de esta manera Bien Nos vamos con la siguiente Frutito falso Pero tú tienes la frutita verdadera Terrible El aguayo Va tan chino que no ve bien Y tiene que agudizar mejor el oído Quisiera transportarme ahí contigo Pero no ha topado sustancia tan fuerte con mis sentidos Diosas se arrebatan, solo huyen las ratas En la burla hay reflexiones que no ve tu seriedad Historias se relatan, un cronista negrata Cada uno elige que tan lejos viajar Después de ser visto con un simple vidrio que cubre una pintura Decidí hacer que me conozcan todas sus generaciones Redimi mi ser que hizo un afilo el sable y ha vuelto a las actuaciones Ya se perdido y fuera de mi alcance Como el proyecto del beat que falló me regaló Perdona pero no aceptes la reconciliación Conoces demasiado bien ese historial comadre Todo sigue un patrón de conducta El cocodrilo se irá indignado al ver que no crecen sus lágrimas En ciclopédicas páginas Satiras titánicas que observo minimalistas Cicatrices en el alma son hermosos recuerdos del daño recibido De todo he aprendido Con la vida y con la muerte me siento agradecido Mi fin no es ser amado, solo he entendido Y a veces ni eso Podritos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor súbele a esto Mi fin no es ser amado, solo he entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor súbele a esto Sin porro y sin macha, sin monín y chamba Cuando salgas de esa isla no vuelvas a naufragar Mensaje en una petaca, Santiago Las recaídas son para escribir y nada más Estocadas de palabras dadas A veces duelen, más no demuestro nada Evolución del gen inexpresivo Rincones, destroyers, resultan tentativos La redacción de un suspiro y el borrón de un ahogo Trata de echarme el humo en la cara y cambio el viento de dirección Mi piedra roseta conserva la mi idioma Nadie más descubrió Solito y contento Míos no son tus problemas y viceversa Prestigio y respeto Es lo que intacto este gris conserva Solito y contento Míos no son tus problemas y viceversa Prestigio y respeto Es lo que intacto este gris conserva A veces es difícil encontrar motivación Y a veces la motivación te encuentra La, 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 la Mi fin no es ser amado Solo he entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor súbele a esto Mi fin no es ser amado Solo he entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor súbele a esto Ya, 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 dilo Va, 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 súbele Sí, 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 yeah No te compliques por las huevas y mejor súbele a esto Eso, una más hermano Es la última, sí Con las manos en el aire Un, dos, va No te compliques por las huevas y mejor súbele a esto Las palmas son para ustedes, hermano Salud, salud Está fuerte ese agua Ok, hermanos Me van a disculpar Estoy un poco afónico Pero Para eso están ustedes acá para ayudarnos un toque Vamos a regalar un disquito por ahí Para el lado que más grita esta frasecita nada más Ya que nos estás apoyando Vínculos de hielo como cervezas bien frías juntas Solamente eso Un, dos, tres, va Vínculos de hielo como cervezas bien frías juntas Así se formó esto Vínculos de hielo como cervezas bien frías juntas Eso explica lo de por qué tan fresco Suéltalo, Yaco Va, va, va Va, va, va ¿Para qué lado va, hermano? No se sabe aún Eh, ahí sí están vivos Terribles Desperté con ganas de secuestrar el planeta Disocié las ganas de la experiencia fresca mañana La noche será de papel Con un cuervo posado sobre palas en el dintel Muero en lo profundo del bosque Bajo un árbol Sin esperar ayuda ya Sus raíces cuidarán de mi cadáver Mientras vuelve a ser de la tierra Y junta fuerzas para regresar Bien abrigados de madrugada Bebiendo a la intemperie Contando anécdotas y huiros Desnortado He llegado lejos y más lejos Llegaré ahora que ya sea hacia donde miro No soy de volar recto No me sé ningún rostro de memoria No compito porque no los veo como competencia La vida es un reproductor con canciones aleatorias Los parásitos no dejan de joderte Ni después de muerto Despierto Alimento cósmico Destino cármico e incierto Para ti un barco disponible en cada puerto Vículos de hielo Como cerveza bien fría ¿Para dónde va? Así se formó esto Vículos de hielo Como cerveza bien fría Eso explica lo de por qué tan fresco Vículos de hielo Como cerveza bien fría Con tres R's Se formó esto Vículos de hielo Como cerveza bien fría Eso explica lo de por qué tan fresco Reflexivo y fresco Como una chela al salir del cementerio Solo soy otro pecador Sordo voy ante la oscuridad De su cuento redentor Las puertas que me cierran Terminan siendo leña Y alimentan el fuego que robé del olipo El cuervo come mi hígado, mi amor Mi hermano aún está vivo y viviendo mejor Porque ya no está a tu lado Nadie reemplaza a nadie Cada uno gana su lugar Mientras más lejos mejor Como en Hancock Si la fiera mata al domador Yo aplaudo Cuando deseo algo mucho Se cumple Hasta el malo ajeno A veces vender A veces voy a Tengo a Philip J. Friday A Todd Chávez En la misma persona Placas, medallas Y trofeos de oro Serán fundidos Para crear cables De mayor calidad O mejor O mejor Si me has fingido Respecto a sentimientos No volveré a confiar En ti jamás La única forma De entrar Y salir del abismo Sin daño alguno Es aprender a volar Entre cuervos Lomas Sanderbeats Santiago Insane En ese orden Va a la mierda Lo que pienso Lo que piensas El comienzo Lo intenso Por lo cual Te has mechao Hasta morir En un debate de ebrio Y hoy ya ni lo recuerda Pículos de hielo Como cerveza Bien fría Ahora sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? Grítalo Pículos de hielo Como cerveza Bien fría Juntas Una más A ver Pa' chequear bien A ver Donde Donde Así se formó esto Vículos de hielo Como cerveza Bien fría Juntas Eso explica Lo de por qué Tan fresco Así se formó esto Vículos de hielo Como cerveza Bien fría Juntas Eso explica Lo de por qué Tan fresco Vículos de hielo Como cerveza Bien fría Juntas Con tres R's Se formó esto Vículos de hielo Como cerveza Bien fría Juntas Eso explica Lo de por qué Tan fresco Me gustaría estar Pero estamos afónicos Así que bueno Pura cosita caliente Otra hago corto Acabamos con este Primer bloque Volvemos al rato Ey, esas palmas Para Santiago Insane Todavía quedan Discos para regalar Mano Y estos discos Que te está regalando Son de su Anterior identidad Carte de los H Oro Gracias.